Llegando, este es el gol. Y es el mismo pase, mire. De Urbano a Juverney. Samuel desacomodado. Ni a uno y lo mismo que a Felipe Correa. Claro, Felipe Correa entra a presionar un poquito, a salir y queda como último hombre Samuel Vanegas. Fútbol aéreo, Humberto Mendoza y el Choro. Salvo Choronta después del cobro de esquina de Juverney Franco, Humberto Mendoza que le gana a Samuel Vanegas y Choronta que está como hombre de cierre. Otra de Julián. Fútbol aéreo. Minuto 30. Aunque de Lucho Páez venía marcando. Yo creí que le iba a significar una amarilla ahí por la falta o la zancadilla. Y continuó la jugada Adrián Vélez, el árbitro, cuando llega Baitagüí al desespero afanosamente por un empate que no se le dio en el primer. Sí, y en esa jugada la de Páez a Fabio Rodríguez la más clara. No alcanza a conectar en el último momento el jugador Clayder Alzate y salvó Humberto Mendoza. Como decía Mauricio, al jugador burbano de hombre en punta. Clayder Alzate, el piseo y corre a Arboledas entrando arriba buscando a Choronta. Va a calar a donde le queda para rematar penalti. ¡Sancadilla de Panfabra! ¡No me falla la mirada! Aquí vemos la jugada de Góngora que iba a rematar y atrás Fabra lo desestabiliza. Penalti claro. Penalti claro. Bien sancionado por el árbitro central del partido Adrián Martínez. Tari Tagüí viene, viene. ¡Le pega! ¡Vino, vino, 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 vino! ¡No! ¡La aguanta y qué cobro impecable! Para dejar arrodillado y no sé qué reclama Nico Martínez. Una invasión o qué. Pero la pelota está en el fondo y el clásico joven está. ¡Y Tagüí uno, Diego, uno en Vigado! Le reclama, sabe qué tanto, que no lo hago la paradinha. Pero eso la hacen mucho antes de arrancar. Entonces, mire, ahí ya después se arranca bien. Se arranca bien y ahí se viene. Y ahí remata. Y ya estaba jugado Nico al palo de la mano izquierda. ¡Viene el Tagüí! ¡Balón arriba, señores! ¡Daban todos los oficios al segundo palo!